¡Gran bienvenida a los carnavales dos mil veinte! ¡Residentes de Ollaraya! ¡En Tacna! Los alberados Hugo Huayta Gutiérrez y señora Roxana Rosa Uchazara Quispe e hijos invitan a usted y familia a la gran fiesta de carnavales en este sábado veintidós, veintidós de febrero en la plaza de la Asociación Ciudad de Paz ¡Piñami! ¡Tres cuadras más abajo del mercado sectorial de Piñami! y para esta festividad retornan después de mucho tiempo a Tacna ¡Regalarme un minuto tiempo! ¡El dúo que hace historia en el Salay! ¡Si tú quieras lo que hice por tu amor! ¡Alfredo Larico! ¡Y Nicole Ramos! ¡Su sensación juvenil! ¡Estoy tomando! ¡Estoy llorando! ¡Por fin en Tacna! ¡La voz que hace derramar miles de lágrimas! ¡Tenemos en Edson! ¡Ven y orar por tu querer! ¡Papeles! ¡Papeles! ¡Tan solo papeles! ¡Edson! ¡Sí! ¡Edson Morales! ¡Y su porvenir! ¡Ten a tu mi estado y yo tanto enamorada! ¡Lucero! ¡Lucerito Yosimar! ¡Necesito hablar! ¡Conversar de nuestro amor! ¡Sí! ¡Lucerito Yosimar! ¡No volveré a enamorar! ¡La trayectoria dice presente! ¡La joya más valiosa del sur! ¡No logras sin comprender que no soy para ti! ¡No, no lo puedo creer! ¡Dina! ¡Dina con Toi! ¡Sello garantizado con DIN Producciones! ¡Sonido y luces titanes! ¡Filmaciones gama! ¡Venta de cerveza en el mismo lugar! ¡Este sábado 22! ¡22 de febrero! ¡Vamos a la plaza! ¡De la Asociación Ciudad de Paz! ¡Tres cuadras más abajo del mercado sectorial Villani! ¡La entrada! ¡Es gratis, gratis, gratis! ¡Te esperamos!